Los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2023 acaba de comenzar y es que para este miércoles 15 de marzo del 2023 junto a lo que viene siendo la última jornada de la fase de grupos entre el grupo C y D se estará llevando a cabo el encuentro entre Australia vs Cuba, Cuba vs Australia como parte de los cuartos de final o también conocido como Playoff y es que en esta ocasión tenemos a dos equipos que quedaron clasificados y ahora lo estarán dando todo para poder pasar a las semifinales Australia vs Cuba, en qué canales de televisión en vivo y en directo se puede estar viendo o vía streaming y en qué horario para cada uno de los países mi nombre es Jesús Campos y vamos a conocer rápidamente todos los detalles para los que no lo sepan tenemos a Cuba vs Australia, el país de béisbolero vs el país de los canguros que promete muchísimo para este miércoles 15 de marzo particularmente se comenta muchísimo que Australia ha sorprendido en lo que viene siendo su debut puesto que aunque perdió ante Japón, terminó ganándole a Corea del Sur, China y a República Checa mientras por el otro lado tenemos a una Cuba que viene de ganar dos partidos y de perder dos por lo que en cuanto a récord pues de verdad que está dando mucho que decir ahora, ¿en qué horario se puede estar viendo? este encuentro se estará llevando a cabo este miércoles 15 de marzo en la sede del Tokio Dome ubicado en Tokio, Japón los horarios son para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y México a las 4 de la mañana para Colombia, Estados Unidos, Cuba, Panamá, Canadá y Ecuador a las 5 de la mañana para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana a las 6 de la mañana ahora, ¿dónde se puede estar viendo este partidazo? para el Caribe a través de Sport Match para Centroamérica a través de Tiwa Sport para Colombia a través de Win Sport para Cuba a través de ICRT y Tele Rebelde para Estados Unidos a través de Fosport y Fosdeportes para México a través de Imagen TV para Panamá a través de TVN y Nets para Puerto Rico a través de Guapa Deportes para República Dominicana a través de Pio Deportes, Teleantillazdo y Coral 39 para Venezuela a través de BAME Sport, Benevisión, IVC y Simple TV para Canadá a través de Fosport, Fosdeportes y SportNep y para Sudamérica a través de DirecTV de igual forma, ¿tú qué opinas? ¿quién crees que termine ganando este encuentro? déjalo por aquí abajito ¿y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti